Seria nueva, no sé cómo la llamaré, a lo mejor la llamo diario de un coleccionista, entender a mi persona como coleccionista si se puede entender como coleccionista y básicamente lo que vamos a hacer es reflexionar sobre cosas que me voy encontrando en mi día a día ya sea donde compro, como compro, la forma en que lo guardo, lo ordeno, lo almaceno bases de datos, excels, lo que sea todo lo que surja en mi día a día que pueda ser compartido con todos vosotros y pueda ser interesante de reflexionar y decir este lo hace así, este lo hace así, esto se podría hacer mejor así, mejor hacerlo así partiendo de la base que, lo voy a decir durante el vídeo bastantes veces no hay una fórmula correcta, no hay un método único, infalible para hacer las cosas esto es visceral, esto sale de dentro y esto es más emocional que otra cosa no es uno más uno, es dos, no funciona así entonces espero que os guste la serie, espero que participéis en la serie porque se trata de esto opinión, opinión de algo que le he estado dando bastantes vueltas últimamente que viene a ser la forma en la que colecciono, la forma no lo que compro sino como lo compro últimamente he coincido con varios coleccionistas y me he dado cuenta que hay como dos vertientes a lo mejor os parece una tontería pero yo le he estado dando vueltas como hay como dos vertientes una vertiente que es la que estoy yo esa corriente en la cual vamos comparando las cosas en función de lo que nos apetece me explico veo cosas que me gustan que me gusta todo y me voy, las voy comprando con eso lo que consigo es no cerrar nada me explico otra vez ¿vale? por ejemplo tengo no sé si se verá aquí tengo las dos DS de Pokémon japonés hay cuatro, ¿vale? cuatro colores me falta el azul desde ahora cuatro o cinco meses como mínimo y soy incapaz de decir vale, próximo mes la compro ¿por qué? porque veo muchas cosas que me van gustando y voy comprando voy picoteando ¿vale? de aquí y de allí esto si no me equivoco le he pasado también a Linus a Linus comentó que él también iba comprando un poco mientras lo que iba viendo y así iba él haciendo su colección luego tendríamos la otra vertiente que es la de Martix por ejemplo ¿vale? desde aquí un saludo a Martix que el otro día estuvo haciendo su lista su lista de juegos que quiere comprarse para este 2023 Lagoon Lagoonville ¿vale? también comentó el otro día que tenía su lista uno la tiene en digital el otro en papel pero bueno no dejan de ser listas de lo que se quiere comprar Mario Mercadal por ejemplo también tiene una lista en papel y tienen ahí apuntado lo que se quieren comprar para este 2023 o próximamente es una forma mucho más ordenada no digo que sea mejor esto no hay una fórmula correcta para hacer esto ¿vale? pero sí que es cierto que es una forma un poco más ordenada soy incapaz de hacerlo ¿vale? desde aquí ya os lo digo soy totalmente incapaz de plasmar en una lista lo que quiero comprarme en este 2023 ni en este 2023 ni hasta que me muera soy incapaz porque mañana voy a descubrir algo voy a ver algo que me hará tilín y voy a decir lo quiero y lo necesito ¿vale? pero ciertamente una lista te proporciona como decirlo estabilidad emocional a la hora de ir comprando cosas el problema de las listas es que obviamente es imposible que sean acotadas al 100% tú no te puedes ceñir a lo que tú escribas en una lista un 12 de enero ¿vale? porque tú vas a ver algo que no tenías contemplado es literalmente imposible que esto no pase ¿vale? entiendo que habrá gente que diga bueno yo tengo suficiente fuerza de voluntad como para no destinar presupuesto a esa nueva cosa que no conocía y sigo con mi lista al 100% y la voy a completar y así a final de año tengo lo que quería seguramente haya alguien ¿vale? pero entiendo que la mayoría no porque el ser humano es caprichoso porque sí y quiere 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 comprarse cosas que ve cosas que le gustan va descubriendo cosas es imposible conocer el catálogo al 100% de DS siempre salen cosas interesantes ¿vale? tú puedes tener un aproximado de lo que te gusta de lo que quieres conseguir pero siempre van saliendo cosas nuevas ¿vale? entonces no tengo claro si hacer una lista para tener un mínimo de cosas que quiero ¿vale? entiendo que sí ¿no? que sería lo suyo tener ni que sea un porcentaje importante de lo que quieres adquirir planificado de antemano y después tener un margen de maniobra para esas cosas que te van saliendo entiendo que esto sería lo ideal ¿no? sería hacer una lista que te ocupe imaginaos ¿vale? que te ocupe un tanto por ciento del presupuesto ¿vale? y dejar un margen para cosas para cosas que te vayan saliendo esta semana lo vais a ver este domingo voy a subir el vídeo de compras porque ya tengo bastantes cosas y vais a ver una cosa que yo he comprado y no tenía pensado comprármela siempre había dicho qué bonita es qué chulas son cómo molan etc 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 pero nunca había dicho bueno me voy a gastar esa cantidad de dinero en un artículo nuevo encima nuevo actual cuando tengo tanto retro por comprar y quiero comprarme cada vez que veo cosas cada vez me llega algo retro de Super Famicom ¿vale? me mola un montón y es que me emociona pero me he gastado una pasta en un artículo nuevo ¿por qué? porque me ha dado por ahí ¿vale? es un artículo que mucha gente dirá está subido a la moda no sé qué no es verdad yo tengo estas dos DS de Pokémon yo estoy diciendo que es de Pokémon ¿vale? pero bueno pero eso también da igual ¿no? tú compras las cosas en función de lo que te apetece pero el tema de las listas es algo que me preocupa porque cada vez que veo a alguien que tiene su lista y súper claro lo que quiere digo yo a lo mejor debería hacer eso y debería ser así sé que es literalmente imposible pero a lo mejor sería lo más correcto porque sería una forma de invertir tu dinero en cosas que sabes 100% que quieres tener en la colección ¿vale? así que no descarto o sea que claro te tienes que sentar hacer memoria mirar por sistema porque yo aparte toco casi todos los sistemas en mi lista habrían juegos de links de Atari links ¿vale? habrían juegos de Virtual Boy claro es que es cuando tú tienes una lista de cuatro sistemas pues es mucho más fácil también y yo soy incapaz de acordarme de todos los juegos que quiero comprarme es que eso me requeriría una semana de pensar en que quiero adquirir porque es que es imposible que yo hoy me siento y me salgan todos literalmente imposible ¿vale? porque mi cerebro no funciona así entonces tema de las listas listas sí listas no planificación sí planificación no planificación mínima sí planificación no sé no sé qué hacer no sé no sé qué opináis vosotros si sois de lista si sois de tener un mínimo pensado lo que queréis o vais como yo en plan vais viendo y vais diciendo hostia qué chulo hostia cómo mola esto hostia esto me gustaría esto está guapísimo no lo conocía y vas comprando ¿vale? me lo ponéis en la caja de comentarios porque básicamente es de esto esto se trata de de reflexionar entre todos un poco dar nuestra opinión no hay fórmula correcta ¿vale? no hay una fórmula correcta pero bueno me interesa saber cómo lo hacéis vosotros porque he conocido varias metodologías de varias coleccionistas últimamente y me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros ¿te acuerdo gente? pues nada espero que os guste el formato y nos vemos en el próximo vídeo chao